En la presente semana el gobierno federal dio a conocer ya lo que es la publicación de la nueva ley contra el lavado de dinero en nuestro país y que entrará en vigencia a más tardar el próximo mes de julio del año 2013. Sobre este particular fue cuestionado el presidente de la Asociación de Bancos de México, Carlos Ruiz Acristán. Este es un apoyo que va a tener el sistema financiero porque ahora varias comercios y empresas van junto con los bancos a vigilar el lavado de dinero. Es un apoyo a todo México. Todos tenemos que luchar en contra del lavado de dinero y ahora además del sistema financiero va a haber otras empresas que van a vigilar este asunto. Estas son muy buenas medidas que van a tener resultados en el corto plazo. Se publicó el día de ayer, tienen que entenderla, tienen que conocerla, tienen ellos que invertir también en sistemas para poder hacerlo. Pero también fue cuestionado sobre el tema que está preocupando a muchos ahorradores de nuestro país y es que resulta que bancos tan importantes en México como BBVA, Bancómero, Santander han recibido calificaciones negativas por parte de calificadoras internacionales en torno a su desempeño en los bancos sedes radicados en España. Sobre este tema fue cuestionado y esta fue su respuesta. La baja de calificación en bancos europeos que tienen presencia en México ¿tiene afectación para o pone en riesgo el ahorro de los mexicanos? De ninguna forma. El ahorro de los mexicanos está garantizado porque el sistema financiero, como lo mencioné, está muy sólido. Todos los bancos, independientemente de su capital, tienen un capital de alrededor del 16%, casi el doble que pide Basilea, están muy encapitalizados y no hay ningún riesgo de ningún depósito que se pueda pedir en la banca mexicana. Independientemente de la crisis que se ve en Europa. Independientemente, sí. Gracias.